... Bueno, vinimos a ver cómo está funcionando en su primer día este nuevo edificio, las nuevas instalaciones del Centro de Salud Familiar número 5, como usted señala y en general estamos conformes, primero la infraestructura es de primer nivel este Centro de Salud Familiar no tiene nada que envidiar en construcción, en instalaciones, en modernidad y en calidad de servicio a cualquiera de los centros de salud privados que existan en la región pero además están los espacios adecuados para los funcionarios, para los profesionales se atienden en dos niveles, con modernos sistemas de ascensores y lo más importante, ustedes lo pueden apreciar, los espacios cómodos y amplios para que los vecinos puedan esperar su hora de atención, de control, de vacuna o por el servicio por el cual vienen a conocer o a recurrir a estas instalaciones Bueno, estamos poniendo el primer día de puesta en marcha este nuevo Centro de Salud de Arrancagua anhelado por mucho tiempo por las familias, por la población de este sector y por supuesto estamos contentos, por supuesto también el primer día de funcionamiento tenemos que ver algunas dificultades, por supuesto con la puesta en marcha pero la idea es que realmente llamar a la gente, de informarles que ya estamos funcionando en estas nuevas dependencias es bonito, bueno la atención ha sido buena por lo menos mi hijo fue el primero en atenderse ahora así que bonito el sector del kine que le tocó, así que me gusta mucho súper súper linda, muy buena para nosotros y cómoda porque el otro ya está más viejito hay que tenemos que cuidarlo nomás ¡Gracias! ¡Gracias!